La experiencia de participar en la misión TIC 2022 para mí ha sido nueva. Las expectativas con este programa de misión TIC 2022 es adquirir el conocimiento y mediante ello aportar a nuestro departamento del Bichada. Ha sido muy buena porque me están dando las herramientas, el conocimiento para aprender y eso me parece un programa muy bueno. Mis metas como programador es mejorar los ingresos para mejorar la calidad de vida tanto de mis hijas como la mía. Finalizar este proceso con éxito para fortalecer mis conocimientos y ayudar a la región y totalmente gratuito, o sea, es un programa muy bueno. Las habilidades que se requieren para poder programar son el trabajo en equipo, la actitud, saber cómo comunicarse, que es muy importante a la hora de programar. La apuesta del Gobierno Nacional para mejorar las habilidades de programación de los colombianos me parece magnífica, sobre todo porque ha incluido a regiones apartadas del país, como lo es el departamento del Bichada. A los jóvenes y a la comunidad en general que piensan ingresar a este mundo de la programación, yo les diría que les sigan apostando al estudio, les sigan apostando al conocimiento, a querer aprender cada día más. Muchas gracias por hacer estos programas para los jóvenes, los cuales me han servido mucho y nos van a servir muchísimo para el futuro. ¡Gracias!